Bristol Motor Speedway La pequeña, el gran coliseo, llevado a tierra Recordando momentos históricos, nos traería una emocionante carrera Y unas situaciones en el campeonato impresionantes Hoy, Bristol Dirt, en zona de Pits Hola amigos de Zona de Pits Es un placer hoy, en esta semana, hablar de lo sucedido en la fecha número 9 de la máxima división de NASCAR Así es, este calendario se ha ido súper rápido Y por fin llegábamos a una de las fechas más esperadas Por la afición, por la misma NASCAR Y por los fabricantes a ver cómo se iban a desempeñar sus vehículos Nada más y nada menos que en la tierra y de noche Y tendríamos una competencia complicadísima Porque las condiciones climáticas estaban demasiado amenazantes Y tendríamos lodo, lodo y mucho más lodo Lodo en las llantas, lodo en el guardabarros Lodo en la toma de aire, lodo en el capó, lodo en las parabrisas Literalmente los autos serían todas unas retos excavadoras Pero, más allá de esto, la emoción sería a otro día Vamos a hablar de la pista, vamos a hablar de los datos previos de la carrera Bristol Motor Speedway Ubicación en Bristol, Tennessee Tamaño del trazado 0.533 millas Menos de una milla o media milla, redondeando el dato O 858 metros Distancia de recorrer, 125.25 millas en 250 vueltas Tres stays como de costumbre Los primeros dos de 75 Y el último stays sería de 100 vueltas Ventana de rendimiento No tendríamos dato de ventana de rendimiento Porque en Ascar determinó que los pits serían fríos Es decir, se cavarían los stays, los autos entran a los pits Y el equipo tiene 6 minutos para poner el auto a puesta a punto ¿Qué iban a hacer los equipos? Cambiar neumáticos si lo consideraban necesario Reabastecer combustible Cambiar el filtro de aire si el equipo lo deseaba Y cualquier otro tipo de modificación que los necesitaran hacer Los puestos no se iban a modificar A menos de que un auto u otro auto Desearan quedarse en la pista Pero si los autos entraban a los pits No iban a tener modificaciones en los puestos Sets de neumáticos, como ya lo dije Pits fríos Pero Gutiart presentaría para esta competencia La Gutiart radial de 18 pulgadas Un compuesto más grueso que el de la temporada pasado Y recordemos que el de la temporada pasada Era un Gutiart Able de 15 pulgadas Con diseño o con marca en el neumático Esta vez utilizaría un Gutiart radial Paquete de competencia 670 caballos de fuerza Y spoiler de 4 pulgadas El último ganador la temporada pasada Había sido yo y lo gano Y el ganador de la pole Porque tuvimos clasificación por hits El señor Carl Caster Ahora si vamos a hablar de la competencia Que nos dejaría grandes emociones Aquí en Breston Tennessee Y este primer stage Arrancaría con todo NASCAR determina Que quiere adelantar un poco la bandera verde ¿Por qué? Porque considera que tal vez así se pueda evitar Molescias climáticas Entonces NASCAR decide adelantar En un lapso de 15 a 20 minutos La bandera verde Y arrancamos con todo Inicio emocional Carl Caster en la punta Pero rápidamente se desimpla el auto Rápidamente empieza a perder posiciones De una manera que uno diría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan rápido esa pérdida de posiciones? ¿No estaba puesto a punto el vehículo? No lo sabemos La cosa es que no solamente sería Carl Caster Vendrían situaciones complicadísimas Para Stubart Hard Racing Ya que rápidamente tendríamos que entrar a los pits Y en esta entrada a los pits Sería penalizado Kevin Harvey Que termina perdiendo rápidamente una vuelta Harvey se demostraría muy molesto Al final de la competencia Criticando la carrera sobre tierra Y criticando la puesta a punto De NASCAR de la competencia También Almirola tendría complicaciones Justamente con su toma de aire Luego de que el auto literalmente Se convirtiera en una excavadora Y decidiera literal comerse todo el aire Y todas las hidritas de aire Perdón De lodo Que estuviesen en la pista Una noche trágica Para Stubart Hard Racing Era lo que nos empezaba a anunciar Esta competencia Ya desnudamos la competencia Y más adelante El líder Que era ya Chase Briscoe Que arrancó de una manera suprema De una manera interesante De una manera súper fuerte Revienta un neumático Revienta un neumático Y le dejaría la punta A un piloto Que se caracteriza por correr Súper bien en tierra Si me refiero a Kyle Miyata Larsson Que de manera categórica Se quedaría con el primer lugar Tomaría ventaja Mucho cuidado Aquí voy a mencionar A Ty Dillon Así es Ty Dillon Piloto de la máquina 42 De la unión entre Perry y GMS Se quedaría con el segundo lugar Y sería fuerte Creo que es de esos pilotos Y es de esas organizaciones Que tú sabes Que pueden no tener el mejor auto Pero cuando tienen la oportunidad Y Bristol Era una oportunidad para muchos La saben actualizar Larsson De manera categórica Se lleva En primer lugar Y digo categórica Porque se le logró Adelantar A muchos pilotos Tomarles una ventaja Impresionante En la última vuelta Justin Algaier Que estaría compitiendo En la máquina número 77 Tiene que abandonar Por golpe fuerte Contra el mundo Jalasson se lleva El primer estrés La segunda competencia También estaría cargadísima De emoción Si tendríamos retraso También por condiciones climáticas El clima estaba demasiado amenazante Y en algún momento Nasta se veía insegura Sobre cómo iba a competir ¿Por qué? Porque una celda de lluvias Empezaba a notar Proveniente de la ciudad De Johnson City Impresionante Pero Nascar quería correr En el VIR Y de nuevo Y arrancaríamos rápidamente Complicándose la carrera Para Dennyham Piloto de la máquina número 11 Pedex Express Tiene que abandonar Tiene que entrar a los garages Debido a que el auto No estaba en las mejores condiciones Ya saben por qué hago la cámara Pero bueno La semana pasada lo hablamos Hablamos de la polémica Nuestros amigos de Zona de Memes Hicieron un video muy interesante Y la situación en Bay of Racing Sigue siendo para sí Pero bueno Harvey Involucrado también en este stage En un mini V1 Porque sí Sabíamos que eso podía suceder El año pasado lo vivimos Y este año no sería la excepción Tendríamos mini V1 Involucrados Alex Bowman Cori La Joe Cori La Joe y perdón Nova Gregson Que casi termina volcando su máquina Luego de que Harvey Se lo llevara literalmente puesto Harvey Tiene que abandonar Su suspensión Quedó hecha trizas Literalmente El auto se metió al refrigerador Acalorado Y se consiguió Literalmente Y lastimosamente Harvey Se termina complicando De cara Los puntos A los peores Y es que Bristol Tendría esas complicaciones Para muchos Tendría esa situación De complicar a muchos En esa fecha Brad Keselowski Termina perdiendo El control de la máquina Número 6 Una temporada Oferrima Para Brad Keselowski Y termina provocando La séptima bandera marina Así es En el segundo stage Ya teníamos 7 banderas Mientras que adelante Chase Briscoe logra Recuperarse Logra demostrar Por qué ahora es La cara de Stuart Y se termina llevando Y se termina llevando El segundo stage De manera Nascar Nascar tiene que esperar Literalmente De destrucción Derby a que den vueltas En el trazado Luego de 50 largos minutos Volvemos a rearrentar Pero Rostia State No contaba con las condiciones Su auto Su motor No pudo aguantar más Y tiene que abandonar Lastimosamente Rostia State Tiene que abandonar Luego De haber corrido También tuvimos Un pésimo reinicio De Kyle Robert Boos En este stage Luego de una bandera amarilla No logra mantenerse En la punta Le cede El lugar Le cede El terreno A un hombre Que esta noche Sería dominante Y determina Tyler Reddy Tyler Reddy Se queda con el primer lugar Se nota fuerte Se nota rápido Y rearranques Van Rearranques Vienen Logra demostrar Que es muy buen Rearrancador Mantiene la punta Ante pilotos Como Kyle Roy Bush Como Chase Biscoe Como Joey Logano Como Kyle Larson Etcétera 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 Y Tyler Reddy Se mantiene En la punta Logra conservar El primer lugar Hasta que Faltando 28 Vuelta Sale Otra bandera Amarilla Que se convertiría En una mini Bandera roja Otra vez Por condiciones Los autos A los pits Tienen que hacer Una parada Y bueno Unos Espesábamos Con la expectativa De que va a suceder Se va a rearrancar O la vamos a dejar La carrera Hacía mucho rato Era oficial NASCAR Podía determinar En cualquier momento Darle la victoria A Tyler Reddy Pero no NASCAR decide Debo de ir Que pase la lluvia Rearrancar Y tenemos Un rearranque emocional Tyler Reddy Se quedan En la punta Aguantando Los embistes De Kyle Robby Bush De Chase Briscoe De Joey Logano De Kyle Larson Que venía De menos a más Y se notaba fuerte Faltan Dos vueltas Empieza a haber Un recorte En el tiempo Entre Chase Briscoe Y Tyler Reddy Faltan Cinco vueltas Lo mismo El recorte Cada vez Más pequeñito Y llegamos A la Trasesperada Última Vuelta Última Vuelta La primera curva Súper bien La segunda curva Súper bien Entramos a la 13 A la 4 Y señoras y señores Un despiste Un error Garrafal Por el desespero De Chase Briscoe Termina dañando La competencia De Tyler Reddy Así es Lo toca Los dos derrapan Y lastimosamente La primera victoria De Tyler Reddy Se fue a la basura Una lástima La verdad Tyler Trata de recuperarse Pero ya era Demasiado Kyle Bus Toma la punta Y de esas victorias Que ya no se han Acostumbrado Kyle Porque no es La primera vez Que sucede Se termina llevando La primera victoria De la temporada Su clasificación Directa a los play-offs Y de alguna Otra manera Tapar Por ahora Los malos resultados Del J.K. Tracing y de Toyota Kyle Rally Bus Se termina llevando La novena fecha Para su casa Termina celebrando Y se termina Clasificando A los play-offs Tyler Reddy Se termina quedando Con la segunda posición Más allá Del incidente Logra recuperarse En ese último Tramito Cuarto de carrera O cuarto de pista Para terminar Con el segundo lugar Solo A unos cuantas adhesivas De segundo De Kyle Provinus Chetriscoe Que en su desesperado Afán Por tratar De mantener La imagen bonita De Stuart De Harrison Que esta carrera Fue impresionante Se terminó quedando Con Un top 30 Posición número 22 24 No recuerdo bien Y Stuart Vargas Se puede decir Terminó la noche Como la empezó En el olvido Yo ahí lo gano Que si hay que decirlo Sabe correr acá Y se nota muy fuerte Se termina quedando Justamente Con ese tercer lugar Y Kyle Millat Talazzo Que corre muy bien Se termina quedando Con la cuarta posición La próxima semana Nos vamos Para Taladega Nos vamos Para Taladega Señoras y señores Y Bristol Nos dejó Como consecuencia Un Kevin Harvey Que de por si Cada vez queda Más desprotegido En la tabla De posiciones Un Daniel Suárez Que por ahora Se estaría metiendo En los play-offs Un Tyler Reddy Que logra escalar Cuatro posiciones Y un Brad Keselowski Que logra escalar Una posición Quedándose en la posición Número 30 Del campeonato Denny Hamlin Denny Hamlin Hoy por hoy Estaría ocupando La posición 23 Del campeonato Si Denny Hamlin No hubiese ganado En Rismo No creo Que clasificaría A los play-offs Ay, The Gibbs Para que despiertes Un poquito Y como lo dije Con estos daticos Nos vamos Para Taladega A la banda Vista Que diría yo Es un azar Pista Que diría yo Es literalmente Una lotería El que se la lleve Puede correr muy bien Pero también puede ser Cuestión de suerte Puede ser cuestión De estar en el lugar Donde debe estar En el momento Vamos a ver Vamos a ver Que nos va a decir La mítica La grande De 2.5 Y 33 grados Temperales Taladega El próximo Fin de semana Bueno chicos Eso ha sido todo En Sonatis Que tengan una excelente semana Que disfruten De sus seres queridos De sus labores Que pasen super bien Que recuerden Que se viene Un fin de semana Impresionante Y no Solo desearles Una excelente semana Enviarles un abrazo E invitarlos A que nos sigan En nuestras redes sociales Yo soy Dani Cojada Eso ha sido todo En Zona de Pisa Esta semana Viva Nazca Y chao chao